¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! Este mes de septiembre seguimos celebrando el mes de la Biblia con nuestro tema, Ser Hacedores de la Palabra. Vamos a estar orando para dar inicio. Cerremos nuestros ojitos. Amantísimo Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo maravilloso. Oh Dios Todopoderoso, mereces toda la gloria, toda la honra, Señor. Señor, danos entendimiento, sabiduría de tu Palabra para guardarla en el corazón. Bendice a todos los niños, maestros, padres de familia, a todos los que hacen de este momento un momento muy especial. Gracias Señor Jesús. Regalémosle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Gracias. Ahora nuestra verdad bíblica del día de hoy es, La Palabra de Dios es importante para mí. Repitámonos una vez más. La Palabra de Dios es importante para mí. Así mismo, con este mismo gozo, vamos a seguir al tiempo de la alabanza. Levantémonos, amado niño, y vamos a gozarnos en la presencia del Señor. La Biblia es un libro hermoso, que Dios creó para tu gozo. Te ofrece sabiduría, si la estudias todos los días. La Biblia es un libro muy especial, que estudiará y verás, que siempre te ayudará. La Biblia es un libro hermoso, que Dios creó para tu gozo. Te ofrece sabiduría, si la estudias todos los días. La Biblia es un libro hermoso, que Dios creó para tu gozo. Gracias a Dios por permitirnos gozarnos en este tiempo de alabanzas. Asimismo, va a estar pasando con el versículo bíblico de hoy. Presta mucha atención. Bienvenidos a Memorizando la Biblia. Hoy estudiaremos 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Nuevamente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Una vez más. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Completa los espacios. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Inténtalo otra vez. 1 Timoteo 3, 16 al 17. Muy bien, inténtalo una vez más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Repite la cita teniendo en cuenta la letra inicial de cada palabra. ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! ¿Cuántos recuerdan el versículo memorizado? Dice que toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, reprender, corregir y educar en una vida de rectitud. ¡Qué bueno! Gracias a Dios por su palabra. Y recordemos nuestra verdad bíblica, la palabra de Dios es importante para mí. También ahora pasamos a otro momento especial que es la historia bíblica. Presta mucha atención y toma apuntes, amados niños. Nuestra hermana Elia con nosotros. Dios le bendiga. Dios le bendiga, niños. Bienvenidos a la historia bíblica del episodio del día de hoy. Vamos a estar buscando nuestra Biblia y vamos a estar buscando en Mateo 13, del 1 al 9. ¿Qué habla ahí? En la palabra del Señor nos habla sobre el momento que Jesús dice que fue a la playa y empezó a llegar muchas personas. Entonces dice que Jesús se subió a una barca para poder hablarle a las personas y dice que empezó a hablarle de muchas cosas entre parábolas. Esta parábola que le habló fue la del sembrador. La del sembrador nos habla sobre una persona que salió a sembrar semillas en cuatro diferentes terrenos, dice la palabra del Señor. Dice que las primeras semillas que ese hombre fue a sembrar cayeron en el camino, en medio del camino. Y dice que no pasó mucho tiempo y llegaron las aves y se comieron esas semillas. El segundo terreno donde cayeron las otras semillas fueron donde había muchas piedras. Entonces dice que como en este lugar no había tantas, no había suficiente tierra, lo que pasó fue que las semillas crecieron, pero inmediatamente salió el sol, las quemó. Entonces estas se murieron. Este segundo terreno tampoco funcionó. El tercer terreno donde cayeron las otras semillas dice que había espinos. Las semillas crecieron, pero el espino también creció. ¿Y qué hizo este espino? Empezó a ahogar a las semillas y estas también murieron. Ya van tres terrenos y los tres terrenos no funcionaron. El último terreno donde cayeron estas semillas dice que fue en buena tierra. Entonces significa que era un lugar amplio donde había suficiente tierra, donde había suficiente sombra, donde había suficiente un árbol tal vez que cubría estas plantas para que ellas no murieran. Y ellas crecieron hermosamente y en bendición. Estas semillas crecieron y dice que estas espigas daban hasta 100 gramos por semilla. Por una semilla empezaron a crecer hasta 100 gramos en esa planta. En otras daban 70 gramos, en otras daban 30 gramos. Y eso era más, mucho para en ese momento, ¿no? Entonces Jesús con esta parábola nos enseña que es importante hablar de la palabra de Dios. Esa semilla significa la palabra de Dios. Cuando tenemos un corazón dispuesto, ese es un buen terreno. Cuando tenemos un corazón abierto a que entre esa palabra, ese es un buen terreno. Pero cuando estamos, que no queremos saber de Dios, lo rechazamos, ese es un terreno de un camino. Donde viene una ave cualquiera, ay, estoy triste, esa ave se lleva la palabra de Dios y nos olvidamos de esa palabra. Así mismo los espinos, cuando hay cosas malas en nuestro corazón, ese espino, esa cosa mala empieza a cerrar y ahogar la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, pero uno decide si quiere que esa palabra crezca o no crezca. Ese terreno lleno de rocas, cuando tenemos nuestro corazón duro, que no nos importa que nos digan, que no nos importa, cerrado ante Dios, no creo en Dios. Ese es un corazón con piedras, ¿amén? Pero tenemos que tener un corazón dispuesto. Cuando tenemos un corazón dispuesto, con ganas de servir a Dios, que tal vez no lo conozco, pero me humillo, me rodillo y digo, Dios, ese que estás en los cielos, ese corazón es una buena tierra. Y cuando cae esa semilla ahí, no cualquier cosa la va a hacer que muera. Cuando cae esa semilla ahí, va a empezar a crecer y a dar fruto. ¿Qué significa esto? Que muchas personas escuchan la palabra de Dios. Muchas personas van a la iglesia, muchas personas caminan en nuestra barriada, tal vez, o donde vivimos, y conocen la palabra de Dios. Cuando tú vas a hablarle de la palabra de Dios, ah, yo sé, ah, yo sé, yo conozco esto, yo conozco lo otro. Como digo, todos conocen la palabra de Dios, pero no todos tienen un buen terreno. Saben que existe Dios, saben que esas cosas son malas, pero no la ponen en práctica. Cuando yo escucho la palabra de Dios y yo tengo un buen terreno, esa planta empieza a crecer y yo empiezo a crecer con ella. Yo empiezo a, lo que yo escucho en la palabra de Dios, lo pongo en práctica. Si el hermano me dijo, honra a tu padre y a tu madre, entonces yo, mi semilla va creciendo y yo honra a mi padre y a mi madre. Si el patrón te dice, no puedes decir palabras sucias, no puedes mentir, no puedes hablar de Dios en vano. Tienes que trabajar para Dios. Cuando yo empiezo, como niño o niña, porque sabemos que cuando somos niños o niñas, tal vez un niño de cuatro años no sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero ya cuando tengo nueve años, cuando tengo ocho años, yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Entonces debemos aprender a tener un buen terreno. Si tú tienes un buen terreno, tu palabra va a crecer, vas a empezar a crecer, vas a empezar a avanzar, vas a querer hacer todo para Dios. Servir es importante, llevar la palabra de Dios, no quedarte con esa semilla ahí solito, esa, esa, dice que esa espiga empezó a dar frutos. Yo tengo que empezar a dar frutos, yo tengo que dar, mi palabra tengo que llevársela a 100 personas, a 30 personas, a 20 personas, que se la llevamos a 10 personas, a 5 es algo. Comparte lo que has aprendido, comparte en todo momento, pon en práctica lo que Dios te habla, pon tu corazón en buena tierra, ponlo blando a la palabra del Señor que es importante. Comparte con tu familia lo que has aprendido en este momento y aleja toda piedra, aleja toda ave, aleja toda espina que te esté molestando en tu corazón y hazla blanda al nombre del Señor. Amén. Que Dios te bendiga en esta hermosa clase. Vamos a seguir con el episodio. Espero que te hayas gozado. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Primera pregunta. La palabra de Dios es ¿cómo? A. Una piedra. B. Una semilla. C. Un amigo. Respuesta correcta. Una semilla. Segunda pregunta. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? A. Para jugar. B. Para cantar. C. Para... Enseñar y corregir. Respuesta correcta. C. Para enseñar y corregir. Tercera pregunta. ¿Cómo debe ser el terreno donde caiga la palabra de Dios? Que es nuestro corazón. A. Con espinos. B. Una buena tierra. O C. Entre rocas. Respuesta correcta. B. Una buena tierra. Dios bendiga a nuestra hermana Enia por habernos compartido la historia bíblica de hoy. La cual nos enseña, amado niño, que nuestro amado Señor Jesús desea que seamos hacedores de la palabra. Seamos obedientes, obedientes a sus mandamientos, obedientes a nuestros padres, recordemos la verdad bíblica, la palabra de Dios es importante para mí. Así mismo, seguimos a otro tiempo, que es el tiempo de la manualidad con nuestra hermana Landis. Dios me lo bendiga, niño, ¿cómo están? Bienvenido a la manualidad de esta semana. Sé que le va a gustar. Quiero pedirles que vayan buscando sus materiales. Les saluda a su hermana Landis de Castro, de IDP Rioduque. Y para mí es un honor acompañarlo en este día con esta bella manualidad que vamos a realizar. Vamos a realizar conmemorando el mes de la Biblia. Recuerde que en septiembre estamos conmemorando el mes de la Biblia. Eso no quiere decir que solo tienen que leer la Biblia o resaltarla este mes, sino siempre, porque la palabra de Dios es vida. Para esta manualidad vamos a necesitar los siguientes materiales. Un pedazo de cartón. Yo lo decoré un poquito. Usted también lo puede decorar a su gusto. Recuerde que al usted confeccionar una manualidad, usted lo va a hacer según su creatividad. Así que puede decorarlo a su gusto. También voy a utilizar este pedazo de fieltro, pero usted también puede utilizar foamy del color que usted quiera. Del color que usted le guste. Yo en esta ocasión voy a utilizar un fieltro negro. También vamos a utilizar conos. Y si usted no tiene los conos, también lo puede confeccionar, ¿verdad? Con un cartón. Yo utilicé en esta ocasión cartón corrugado. Hice mis conitos porque no los tenía, así que los hice. ¿Bien? Vamos a utilizar cuatro conitos de estos. Vamos a utilizar lana. Yo no tenía lana, pero conseguí una cinta dorada. Usted también puede utilizar lo que tenga a mano. Imágenes de Jesús también vamos a utilizar. Yo tengo aquí dos imágenes de Jesús. Voy a utilizar esta. Pero usted puede utilizar la imagen que guste. Y también puede dibujarla. Goma fría. Y vamos a pegarle, vamos a decorar nuestra manualidad con el versículo bíblico de esta semana que se encuentra en 2 Timoteo 3.16. Yo la hice a computadora, pero usted también la puede hacer a mano, puede escribirla, ¿sí? Y recuerden que la verdad central de esta semana es la palabra de Dios es importante para mí. Así que manos a la hora, vaya buscando sus materiales porque ya lo vamos a utilizar. Vamos, chicos. Bien, chicos, vamos a iniciar. Y aquí tenemos mi asistente, Katherine Flores, que es la que siempre nos apoya en las manualidades. Así que vamos a proceder a pegar nuestro fieltro, nuestra cinta y nuestro fielto en el pedazo de cartón. Ella va a proceder a pegar la cinta. Recuerde que lo puede hacer con lana. Yo no tenía lana a mano, pero aquí tengo la cinta, una cinta dorada. Ella va a proceder a pegarla, que quede bien reforzada. Ahora le va a pegar el fieltro al cartón. También le puede pegar fuami, pero yo estoy utilizando un fieltro negro. Así que vamos a proceder a pegarlo. Recuerden, niños, la verdad central de esta semana, que es la palabra de Dios, es importante para mí. También el versículo bíblico que se encuentra en Segunda de Timoteo 3.16, que dice que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Bien, Katherine ya pegó el fieltro negro. Ahí tenemos nuestro marco amarillo. Ahora vamos a pegar nuestros conos. Los conos de color blanco que utilizamos, confeccionamos con cartón corrugado. Ya le estás poniendo suficiente goma. Ay, Katherine, pégale suficiente goma para que esté bien reforzada. Ahora, el conito que realizamos, usted también puede forrar los conitos. Nosotros no los forramos porque era cartón corrugado, pero si usted va a utilizar otro tipo de cartón, puede decorarlo, puede pintarlo con témpera. También lo puede forrar con fieltro o fuami del color que usted prefiera. Ahora, ya sea a su gusto. También le queremos recordar que es importante valorar la palabra de Dios porque recuerde que la palabra de Dios es como un manual. Un manual que le va a guiar. ¿Para qué? Para llevar una vida en rectitud. La palabra de Dios contiene historias de personajes que han sido de bendición para nuestras vidas. Y no solamente a nuestras vidas, sino que también en todo el mundo. Puedes observar, amiguito, que nuestra manita Katherine está colocando ya los cuatro conitos que íbamos a utilizar. Y esto va a ser un bello lapicero que usted puede colocar en su cuarto para ordenar sus útiles escolares. Ahí puede poner su regla, su bolígrafo, sus tijeras y lo que usted desee. Y ya está tratando de reforzarlo bien. Recuerde que la goma fría demora un poquitito en secar. Y eso es lo que ya está tratando de hacer, que la goma esté bien pegada, que los conos esté bien pegado, que la goma esté bien seca para que se pueda colocar bien. Bien, ahora ya va a proceder a pegar la imagen de Jesús. Recuerde que nosotros sacamos, imprimimos la imagen de Jesús en computadora, pero usted también la puede dibujar. Usted también puede dibujar la imagen de Jesús y decorar su manualidad. Por último, le vamos a pegar el versículo bíblico. Pero usted también puede escribir el versículo bíblico. Y de esta forma terminamos nuestro bello lapicero. Ahí entonces ahora Katherine con mucho cuidado va a levantar el lapicero y la cinta, amado amiguito, es para que usted lo pueda colgar en el lugar de su preferencia. Ya sea en su cuarto o donde usted prefiera. Y le puede ser útil para colocar los útiles escolares que usted prefiera, material de álbum que usted prefiera. Ahí le vamos a colocar algunas plumitas para que usted observe. Y así terminamos nuestra bella manualidad, amiguito. Espero que te haya gustado. Y así quedó. Chao, hasta la próxima. Nos vemos. Dios te bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Landis, porque nos ha traído una hermosa manualidad, la cual nos recuerda al versículo a memorizar, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir y educar en una vida de rectitud. No olvides, amado niño, repasar todo lo que apuntaste en la historia bíblica de hoy, para que guardes la palabra de Dios en el corazón y seas un hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Dios te bendiga grandemente y no te pierdas la próxima clase.